Aquí tenemos el arquetipo de la mujer mexicana, el arquetipo de la mujer que lucha, el arquetipo de la mujer que se hace una figura por sí misma y sale adelante. En la historia de México, una mujer fue capaz de sobreponerse a dos universos dominados por hombres. A Malintzin la bautizaron Marina, el primero de sus nombres en pasar a la historia y del que seguirían Malina, Malintzin y Malinche. En las tribus se regalan mujeres para pactar con el enemigo, entre las cuales iba la Malinche, Hernán Cortés. El dominio de los dos idiomas más importantes de aquellas tierras iba a cambiarle la vida. Lo siento, capitán. No entiendo lo que dicen. Esto no es maya, capitán. Mexica Ove. Ella fue la que permitió la comunicación efectiva de los españoles con los pueblos del área de Mesoamérica Central. They showed her to be a woman of great dignity and courage. El hecho de que esta mujer hablara todo el tiempo y que gracias a ella se hicieran grandes alianzas, pues la hace verdaderamente un personaje casi sobrenatural. Malintzin se hizo imprescindible. Cortés y Moctezuma se encontraron. Tecuyoy. No tecuyoy. La que fuera esclava hablaba ahora, de tú a tú, con el hombre más poderoso de su mundo. La figura de Malintzin nos puede mostrar el papel que desempeñaban varias mujeres en las sociedades prehispánicas como intermediarias políticas. A pesar de la ayuda que le prestó a Cortés, en sus crónicas El Conquistador solo la menciona en tres ocasiones. En ese momento, este mito fue nació. La historia de Marina Traidora fue nació. ¿De qué traicionó a su país? Pero no existía ningún país. Los hechos reales, la historia de una gran mujer, desaparecieron bajo falsedades creadas por intereses políticos. La historia de Marina Traidora fue una mujer que era hermosa, que merece todo el respeto que las personas viviendas pueden dar a ella.